Aviso, DJ Canal te informa. La siguiente presentación será transmitida con sonido Dolby Digital 5.1. Donde esté disponible, visita la página dedicada para más información de esta tecnología y su apropiada implementación. DJ Canal. Estás escuchando la estación de la electrónica, DJ Canal Radio. Yo, yo soy Afrojack y escucha a Jacked. Yo estoy en Miami, durante el WMC Ultra. Helemaal un chiquito, todas las fiestas aquí. Y muy, muy, muy buena música de la música. Yo estoy en fin de mix para ustedes, que están listos para ustedes. Yo soy Afrojack, esto es Jacked y voy a disfrutar. Lo que tú también lo hagas. Let's go. Jacked, Jacked, Jacked. Mixed por Afrojack y Bobby Burns. DJ Canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estás escuchando la estación de la electrónica DJ Canal Radio. Gracias. 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 Estás escuchando la estación de la electrónica DJ Canal Radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!